Colombia se levanta, la televisión de la gente, que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente. Amigas y amigos, ¿qué tal? Qué agradable saludarles aquí en Colombia Se Levanta. Para nosotros es muy agradable de nuevo estar con ustedes. Vamos a hablar hoy de un deporte que poco es conocido en nuestro país, el críquet. En Colombia oficialmente solo hay dos equipos que practican este deporte, el críquet. Estoy hablando de uno que lo practica en Bogotá, que es el Sport Club. Y hay otro en Cali, que es el Cali Críquet Club. En el colegio colombo-británico se reúnen estos dos equipos cada año para jugar un encuentro de críquet. Aquí en Cali se hace ese encuentro. Veamos lo que pasó y lo que dicen algunos practicantes y seguidores del críquet en Cali. Colombia se levanta, un programa para la gente. Colombia se levanta. Bueno, el críquet es un deporte fundamentalmente inglés que se juega en todas las colonias británicas, ex-colonias, lo que es hoy el Commonwealth. Es un deporte que se juega, como pueden ver, de 11 contra 2, 11 jugadores en el campo contra 2 bateadores. El espíritu del deporte es muy simple. Es mediante el bat proteger los palos que ustedes ven de los que se llaman wickets y así hacerle el menor número de carreras posible. Bueno, acá en Cali pueden buscarlo en Facebook, existe Cali Críquet, lo pueden buscar y en Bogotá también, Bogotá Críquet. Vemos un partido en este momento, pero cuéntale a los televidentes, ¿por qué se ha realizado este encuentro deportivo? Pues hay dos equipos de críquet en Colombia, uno en Bogotá y uno en Cali. Y pues cada año nos reunimos dos veces, una vez en Bogotá, una vez en Cali. Estuvimos en Bogotá en junio, ahora estamos en Cali y creo que es la tercera vez que venimos en tres años, aunque también hace 12 años se realizó un partido entre los dos equipos. Y pues no, pues es un evento social, un evento para como fomentar la cultura del críquet en Colombia, para que nos reunamos y pues para jugar, para tener la oportunidad de jugar de pronto un poco más, un poco más serio de lo normal, porque pues cuando jugamos entre nosotros en Bogotá en Cali es un poco más, son amistosos más que nada, pues aquí podemos competir un poco más, aunque igual sigue siendo un evento más que nada social para que todo el mundo pueda jugar, para que todo el mundo pueda disfrutar. Bueno y nos encontramos con el promotor de todo este encuentro deportivo, de este final Bogotá-Cali, el señor... David Muirhead. Bueno, don David, cuéntale a todos los televidentes de Colombia se levanta, ¿qué fue lo que ocurrió aquí en el Colombo Británico? El mejor encuentro de críquet de Colombia, esto es una vez al año viene en Bogotá, menos mal que no llovió, casi no llueve ayer, pero excelente día, caluroso, sudaron, se terminaron como 44 pacas de cerveza, pero hace mucho calor, a estos muchachos les encanta venir al calor del valle, y jugamos un partidazo de dos días, que lo que empezó ayer terminó hoy. Bueno, ¿y quiénes fueron los ganadores? Pues desafortunadamente en Bogotá, porque ellos son muy fuertes, ¿sí? Pero es más la amistad que tenemos aquí, es la amistad que viene, que hay jugadores nuevos, que ellos vuelven a Bogotá, y dicen, ¿te imaginas cómo nos trataron? Y ahora vamos a ir a una cena, todos juntos se meten a la piscina, los muchachos se van a Bogotá esta noche o mañana, y mañana tenemos almuerzo en el kioscón de Rosso. Nosotros paramos porque muchos de los profesores se van de vacaciones, de Navidad, como son extranjeros, y vuelven en enero, y empezamos otra vez, hasta junio, junio nos vamos para Bogotá, y nos tienen muy bien en Bogotá, en el Bogotá Sports Club. Invitación para que la gente juegue cricket. Que vengan, hay una página web en Facebook, de Cali Cricket Club, o Cali Cricket Club Junior, que son los muchachos, de 10 a 12 a 15 años, y si están interesados a venir, es cada 15 días en el Colegio Colombo Británico, el domingo por la tarde. Y has visto cuánta gente está, has visto cuánta gente llega aquí. Veamos unos mensajes comerciales e institucionales, y en un instante estaremos de nuevo con ustedes, para seguir presentando, Colombia se levanta aquí en el canal universitario de televisión. Él es Mateo, a partir de ahora, empieza a escribir su historia. Una historia llena de amor, de sueños y esperanzas. Mamá, eres parte de su vida, la protagonista en su historia, porque sabemos que quieres disfrutar de sus primeros días. En Mira, logramos ampliar la licencia de maternidad, de 12 a 14 semanas, Ley 1468 de 2011. Mira, nuestro compromiso, es con todos.